Es la espuma, ¿quién se va? Pero está haciendo, ¿quién es más? Es la duda, ¿quién se va? Es batiendo, ¿quién es el total? Desde aquí, solo sé, solo sé lo que siento Siento tanta suerteza Es la bruna, que se va Extendiendo, en este compás Desde aquí, solo sé, solo sé lo que siento Necesito amarte Necesito Desde aquí, solo sé, solo sé lo que siento Solo sé, solo sé lo que siento Solo sé, solo sé lo que siento Siento tanta suerteza Siento tanta suerteza Siento tanta suerteza